Venga Dai, hoy les mostraré todo lo que conlleva ser socio repartidor de Uber Eats para una sola entrega ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estoy emocionado porque logré cumplir mi cometido Hacer una colaboración con los Villagrills, mis hamburguesas favoritas y Uber Eats En fin, no los hago perder el tiempo, acompáñenme en esta chiqui aventura Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esto en este preciso instante Hoy les quiero contar de algo magnífico Hoy es un día memorable para mí Porque por fin logramos bautizar una hamburguesa en mi honor La hamburguesa conocida como el Calle Eterno Si están viendo esto ahorita, ya no pueden pedirla porque pues ya pasó A menos que sean viajeros en el tiempo, por favor cuéntenme cómo les va Mucha gente me pregunta qué es lo que hago en mis ratos libres Y la respuesta es muy sencilla, la tengo justamente aquí Soy socio repartidor de Uber Eats Así que el día de hoy a la persona que sea la primera en pedir el Calle Eterno de aquí de los Villagrills Va a ser la persona afortunada que va a recibir esta entrega de mi papá Así que voy a estar aquí al pendiente de mi celular esperando su pedido Y a ver a qué persona le arruino el día En lo que espero la orden que voy a tomar Solamente quiero mostrarles cómo es una mochila de Uber Eats Para aquellas personas que no sepan por qué Pues yo no sabía hasta el día de hoy Ah, mentira, quiero decir que soy socio repartidor Y quiero contarles cómo es una mochila de Uber Eats Vemos que aquí tenemos una pequeña expansión Tenemos un compartimento que se va a la parte de adentro de la mochila Entonces es una especie de pasadizo aquí También es como de space blanket El material con el que está forrado por dentro Entonces si algún día pues están muriendo de frío pueden meterse aquí Porque espacio hay Vemos que tiene otro compartimento por acá Igual que lleva la parte de adentro Otro aquí, que bueno, esto es una mallita Pero a fin de cuentas sirve para meter cosillas ahí Igual de este lado Tenemos esta tapa también para tener pues a buena temperatura Los alimentos Impermeable para cuando sale uno a la lluvia, a la intemperie Pues no vaya a dañar los bienes Tiene también estos portavasos Ahí se puede meter un six cómodamente No podía dejar fuera esta de acá Para que tu móvil esté bien protegido Y aparentemente acabo de recibir mi orden Así que ahorita veo a la persona que la voy a pedir El gallo eterno, si es que se lo están preguntando Es un nombre que nace a raíz de sonar increíble Es un gran nombre Les quiero presentar la gallo eterno Esta hamburguesa aquí tiene que es proboleta Es carne de arrachera También tiene verduras asadas Tiene jitomate asado también Y lo mejor de todo es que tiene barbecue y tucino Así que es un deleite hermoso Que si lo están viendo ahorita se va a perder la oportunidad De pedirla Así que hay una persona afortunada que se va a comer todo esto Ya está todo preparado Aquí viene incluida una gallo térmico ¿Ok? Espero que algún día se repita eso Para que no se pierda la oportunidad de consumir esta delicia Así que vamos a ello Vamos a prepararlo Como toda una persona Fifi Yo no sé andar en bicicleta por la Ciudad de México Ok, no es por fifi Solo soy increíblemente torpe Ya les he contado varias veces acerca de mi diente Y no quiero morir en un accidente De verdad, se lo aplaudo a los socios repartidores que se rifan en su trabajo Es todo un deporte extremo Yo tuve que realizar mi entrega en coche Querido Omar, querido usuario de Uber Eats Aquí estoy portando tu queridísima hamburguesa gallo eterno Que te va a hacer viajar a lugares que nunca has conocido Y que nadie nunca conocerá más que tú Es una experiencia única Es una experiencia culinaria que te va a volar la cabeza Esperemos que esto lo puedas comunicar a tus nietos A tus bisnietos A tus tataranietos Como parte de una experiencia que todo hombre Que todo ser humano, mejor dicho Necesita vivir en los momentos Vamos a entregar esta linda hamburguesa de amor y de paz Como un mensaje de calidad humana No tengo idea de que dije Vamos a hacer la entrega del pedido A ver que tal nos va ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Ah, qué p*** ¿Entrego tu pedido, Uber Eats? Qué bueno que pediste la hamburguesa Es la primera persona que la pide en el día Así que... ¿Qué chido? Muchas gracias Muchas gracias a ti ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien En la otra entrega de la deliciosa hamburguesa Gallo Eterno Esa genialidad Nada, pues muy bien Presten atención la siguiente vez Omar estaba al borde de las lágrimas Y no hay nada que me haga más feliz a mí Que verlos a ustedes siendo felices Completamente la disfrutó Me lo confirmó con un tuit después ¡Esa m***a monstruosa! Ok, se refería al tamaño Pero aún así, cinco estrellas No cualquiera Les voy a contar una experiencia chistosa Que acaba de suceder ahorita Justamente con Omar Que es la persona a la que le acabo de dejar su pedido De la hamburguesa El gallo eterno Resulta que tanto ustedes como yo Ya lo conocíamos antes De manera un poquito indirecta Verán Si recuerdan un video específico De las aventuras de Yayo Stretchy Sabrán que nos aventábamos Pues unas papas en la cara ¿No? Pescado Pescado Agarrábamos también a Ferguiza A papazos Yo soy tu amigo Piena Bueno, resulta que la Sosa Beats Omar es el dueño de estas papas Entonces resulta que ahorita que le entregué el pedido Y dejé de grabar Me dijo Ah, ¿no te acuerdas de mí? Y le dije Pues no Porque normalmente tengo una pésima memoria Para ese tipo de cosas Y me dijo Ah, yo soy el de las papas Y todo esto Y ya me vino todo a la cabeza Y fue un muy bonito reencuentro Que chiquito es el mundo Y que así como Él me apoyó a mí Regalándome su producto Yo lo pude ayudar a él A consumir Pues esta rica hamburguesa De los Villagris Soy una persona increíblemente bondadosa Yo lo sé Déjenme aquí abajo en los comentarios Si les gustaría que se repitiera esta actividad Ahora pasemos a los anuncios parroquiales Este fin de semana Ciudad de México Show para todas las edades En el Caradura Esto es en La Condesa Flecha al aire Va a abrir la fiesta de Barney Gombo Por el lanzamiento de su nuevo disco Y también nos toca En un par de fines de semana El último bloque del tour Me dejaste a caer Morelia de mi corazón Te volvemos a visitar Y por supuesto No podíamos no cerrar En Guadalajara, Jalisco Toda esa información Ya saben que la pueden encontrar En las redes de Flecha al aire En serio Nos pueden encontrar con ese nombre En todas las plataformas Por eso elegimos ese nombre Y bueno Ya sabes que si te gustó este video Te puedes suscribir a este canal Recuerda dejarme un like Porque es la manera más sencilla En la cual te puedes apoyar Este contenido Ah, bueno Supongo que tengo que explicar Un poquito acerca de cómo estoy vestido O bueno Casi vestido Estoy preparando algunas cosas Para diciembre Ya, 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 ya lo verán Una de dos O se quedan ciegos antes de eso O quiere decir que simplemente No hice mi trabajo Yo soy Yayo Gutiérrez Y aquí me despido Saracatullo Guau No tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver